Tenemos nueva información sobre el contenido de la versión 4.7, y es normal que cada vez comencemos a ver más detalles sobre esta versión, pues la beta comenzará más o menos en 15 días. Como saben, Clorinde fue trasladada a la versión 4.7 junto a Zetos. De hecho, les hice un video al respecto, y mencionamos que lo lógico era pensar que Sequin se trasladaría a la 4.8. Sin embargo, tenemos información actualizada, y viene de HXG, un leaker con bastante renombre en la comunidad. Menciona que todos los personajes van a llegar en la 4.7. Clorinde, Zetos y Sequin también. Sabemos que Clorinde será un 5 estrellas y Zetos un 4 estrellas. Queda la duda con Sequin. Personalmente, creo que será 5 estrellas, debido a que nunca hemos tenido dos personajes de 4 estrellas en una misma versión. Pero sí hemos tenido dos 5 estrellas en una versión, así que pronto debería revelarse más información al respecto. Ahora bien, eso deja a la versión 4.8 como una actualización repleta de personajes rerun, y también contempla el banner recopilatorio. No tendrá nuevos lanzamientos, pues al menos sabemos que Emily fue descartada. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos, y sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!